Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta charla. Vamos a hablar sobre un tema así, super boom, que es el tema de WordPress, lo que todos amamos, con la herramienta de ChatGPT. Bienvenidos a la charla, introducción al blogging con WordPress y ChatGPT. Voy a comenzar con un mensaje que espero que lo tengas ya impregnado desde que estás creando contenidos, ya sea que trabajes solo en redes sociales o ya sea que ya hagas blog. Estamos en una era de la horizontalidad. Todas las voces son válidas, sin importar cuál sea el mensaje que tienes para dar. Si tienes algo que decir, puedes decirlo. Tu voz es totalmente válida, tu opinión es totalmente válida y mi herramienta preferida para contar lo que yo quiero contar son los blogs. Este dato, todos los amantes de WordPress lo manejamos. Si eres nuevo en la comunidad, te lo cuento. Más del 43% de todos los sitios web en internet están construidos con WordPress y la inteligencia artificial está revolucionando la forma en la que creamos contenido. Eso es un hecho que va a seguir creciendo. Todavía la inteligencia artificial no ha impactado tanto como va a impactar en nuestra realidad en un futuro no muy lejano. Entonces, esta combinación de la mejor herramienta de contenidos junto a la mejor herramienta de gestión de contenidos y la mejor herramienta creativa que hemos visto nos genera como resultado una oportunidad inigualable en nuestro desarrollo de proyectos, nuestra generación de contenidos y nuestras ideas. De eso es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a enseñarte, te voy a enseñar cómo combinar estas dos herramientas para crear mejores contenidos, contenidos más fáciles de digerir, más fáciles de crear y mejorar todos tus flujos. Me presento, soy Selly Cruz. Soy escritora y fotógrafa, especialista en marketing. Los papeles dicen que soy administradora de empresas. Para mí la profesión es tu habilidad más apasionante, lo que te gusta hacer y que te da dinero. Así que soy escritora y fotógrafa. Cuando tenía 15 años, por ahí del 2005, creé mi primer blog como para hablar de mi mayor pasión, que es la escritura. Era un blog de poesía. Lo comencé en Blogger. Tres años después migré a WordPress y fue cuando empecé a hacer comunidad. En realidad fue como con el dominio gratuito, .wordpress.com. Creo que todos hemos pasado por esa parte. Y desde ahí se crea una comunidad muy bonita porque el lector de WordPress te permite acceder a otros creadores que hacen lo mismo que vos. Entonces, tenés acceso a el contenido que generan otras personas del mismo nicho o de otro nicho. Y que además puedes pedirles que te visiten. Tú los visitas, estás pendiente de esos contenidos y se hace una comunidad muy, muy bonita. Lo tuve durante más de 15 años. Hoy en día mire todos esos contenidos a papel, haciendo dos libros de poesía que están ahí en progreso y migré en mi página a un blog profesional. De eso vamos a hablar más adelante sobre los tipos de blog. Pero entonces es un blog en el que cuento lo que yo hago, informo, educo sobre mis habilidades, lo que yo sé hacer o para lo que yo sé, lo que yo quiero que me contraten. Hace cinco años comencé a hacer blogs para marcas, comenzando por la marca del negocio de un familiar. Esto era una tienda, una página en Facebook donde vendía los productos. Le hicimos el e-commerce, le gestionamos toda la página web y comencé a trabajarle la parte del blog. Año y medio, dos años más o menos después de esto, nos llamaron de una televisora nacional que querían que fuéramos a presentar dos de los productos más vendidos. El objetivo del blog era precisamente posicionar el producto más vendido desde la plataforma, desde los buscadores de Google y se logró. Tanto así que nos llamaron de un programa de misión nacional donde tuvimos la oportunidad de participar dos veces. Lo interesante de esto es que cuando yo le pregunté a la encargada de Mercadeo, que fue quien nos contactó en la parte de contenidos, cómo nos encontró y por qué nos eligió. Ella me dijo, los encontré en Google y me encantó su blog. Así que eso es lo que yo hoy te vengo a enseñar. Te vengo a enseñar cómo tu blog va a ayudarte a posicionar tu marca en el mundo offline y online. El poder y el impacto que tu blog va a tener y tiene para el crecimiento de tu proyecto personal y comercial. Introducción al blogging con WordPress y ChatGPT contiene información de todas las estrategias, las técnicas que se están actualizando hoy en día. Teoría básica, súper rápido. Un blog es un conjunto de páginas que consiste en publicaciones de contenidos que se actualizan con regularidad. Pueden tener fines personales o empresariales. Este es el concepto que da la página especializada en marketing HubSpot, que me parece pues bastante acertado. Un blog es el lugar en el que vas a expresar ideas, vas a educar, vas a opinar independientemente de cuál sea tu nicho. Un blog te va a ayudar a posicionarte en los motores de búsqueda de Google, te va a dar autoridad de marca, te va a ayudar a convertir lectores en leads y te va a ayudar a crear comunidad, que yo creo que es la parte más importante de la parte del blog. Te permite expresar la personalidad de tu marca y de tu empresa, ya sea personal o tu marca empresarial. Y te ayuda a mostrar los detalles de un producto. Eso implica un poquito más los tipos de blogs que los vamos a ver ya casi. Los blogs comenzaron por ahí de 1994, pero en realidad despegaron en el 2003 con el lanzamiento de WordPress, por la facilidad que tiene WordPress para gestionar los contenidos a cualquier tipo de persona, ya sea que sepa de código o no sepa de código. En ese tiempo no existían las redes sociales como tal. Luego llegaron Facebook y MySpace. Y bueno, pasó lo que ya sabemos, se extendieron hasta el día de hoy, que ya los blogs se están usando como el lugar en el que las personas encuentran respuestas y que te sirve para posicionar tu marca también y para darte autoridad. Se usa mucho para hacer portfolios, para gestionar marcas personales, para gestionar blogs profesionales de todo tipo. Y de eso vamos a hablar justo ahorita. Identificamos seis tipos de blogs. Independientemente de cuál sea el tema del que tú hablas, todos están conglomerados en estos seis tipos. Personales, corporativos, profesionales, comerciales, temáticos y de nicho. Aunque los nombres te parezcan similares, se diferencian de esta manera. El blog personal es en el que plasmas tus opiniones muy íntimas. Es en el que de verdad no te interesa qué van a opinar, si te van a vetar, si les va a gustar o no. Es tu espacio. Un blog personal es en el que puedes ser vos. Puedes hablar de los temas que te importan, que te interesan. Le puedes dar el estilo que vos querrás. Tiene que expresar totalmente quién sos. Un blog profesional sigue siendo de un individuo, pero aquí vamos a hablar de tu marca personal. ¿Quién es el que vos querés? Destacas tus habilidades profesionales, destacas para qué quieres que te contraten. Tienes que dejar claro en un blog profesional, tienes que dejar claro cuáles son las habilidades para las que quieres que te contraten. Entonces, ahí puedes expresar tus proyectos, qué quieres hacer, qué sabes hacer, abordar a tu cliente ideal. Para eso es un blog profesional y de eso se diferencia del personal. Un blog corporativo es informativo. Ofrece contenido útil, muestra valor del producto y habla de lo que hace la empresa como tal. Un muy buen ejemplo de estos blogs son el blog de Microsoft, el blog de Meta y el blog también de Apple. Tienen información bastante relevante para el usuario y para eso lo usan. El blog comercial habla bastante del producto, pero también lo usan para mostrar testimonios, para mostrar la responsabilidad empresarial, como lo hace Coca-Cola y como lo hacen las grandes marcas como Kellogg's y otras grandes distribuidoras. Los últimos dos son el blog temático, que es un blog en el que muchas personas hablan sobre un mismo tema. Acá te puedo dar un ejemplo fácil las editoriales de los periódicos y los grandes repositorios de contenido como el repositorio de, como hay muchos repositorios de poesía en el que se habla de un mismo tema. Todo se trata de la poesía, pero hay como muchos escritores que plasman también de lo mismo, del mismo tema. El de nicho es mucho más específico. Si te tuviera que dar un ejemplo, es dentro de un blog de poesía, un blog solo de poemas de amor o un blog solo de poemas de tristeza o de dolor. Entonces se centra en un tema muy concreto. Dentro de un tema aborda el tema más específico de ese mismo. Su objetivo o para lo que se usa normalmente es para ofrecer publicidad dentro del sitio porque atrae a una audiencia muy específica. Al ser tan nicho, atrae a una audiencia muy específica. Entonces es muy fácil ofrecer publicidad a aquellas empresas que buscan específicamente a esas personas. Y también para ofrecer productos afiliados. Esos son los seis tipos de blog que vamos a hablar. Entramos en materia. El tema de definir tu nicho, el tono, el tema y el contenido de tu blog. Esto es lo que va a definir el éxito de tu blog. Primero, definir el nicho. Como te acabo de explicar, el nicho es lo más específico dentro del tema al que te dedicas. Mientras más específico es tu nicho, más sencillo te vas a posicionar en una comunidad particular. Vas a abordar específicamente a una audiencia especial. Para encontrar tu nicho, para establecerlo, te puedes preguntar cuál es el tema del que hablas. Vamos a ir de lo general a lo particular. Dentro de ese tema, cuál es el área particular al que te dedicas. Dentro de ese particular, cuál es el más particular. Y vas a ir avanzando hasta encontrar el nicho específico. Si yo hablo de fotografía, dentro de la fotografía hay un montón de temas. Hay muchos tipos de fotografía. Yo puedo decir, ok, me voy a dedicar a la fotografía comercial. Pero dentro de la fotografía comercial, está la de publicitaria Bodegón y la publicitaria gastronómica. Yo me dedico a la fotografía gastronómica, al food styling. Entonces, eso es algo muy específico. Y voy a traer a una audiencia específicamente interesada en la fotografía gastronómica. De eso se trata de definir un nicho. El tono y el estilo es la forma en la que vas a comunicarte. Puedes elegir un tono formal, disruptivo, divertido, informal, que estén totalmente conectados con la audiencia a la que te estás dirigiendo y con los valores de tu marca. El tono lo vas a expresar con tu estilo. Vas a usar storytelling. ¿Cuál estilo de narrativa vas a usar? ¿Tienes una estructura formal? ¿Usas una narrativa personal hablando de tu experiencia? ¿Hablas en tercera persona? ¿Hablas en primera persona? ¿Usas vos o usas tú? ¿Qué tipo de imágenes usas? ¿Qué tipo de colores resaltan en tu marca? Todo eso es el tono y el estilo expresan tu personalidad también. El tono y tu estilo expresan algo y tiene que estar totalmente alineado con lo que tu audiencia quiere ver o espera ver. El mueble, a mí me encanta el estilo del mueble. El mueble sabe a quién se dirige. Tiene un estilo muy definido. A cualquiera de los artículos que vos entras vas a ver la misma estructura. Tienen una gran imagen de inicio. Tienen, usan muchísimos subtítulos. Usan muchas enumeraciones. El texto está muy bien delimitado. Nunca tienen textos muy grandes. Y siempre usan imágenes de Pinterest, de su cuenta de Pinterest. Y de sus asociados. Entonces, ya sabes qué esperar. La estructura es siempre el mismo. Siempre usan el mismo tipo de contenido. Entonces, la audiencia está acostumbrada a eso y a la audiencia le gusta. Es un blog que te recomiendo ver en el caso de que quieras analizar las estructuras que le puedes dar a un texto. Ok. El contenido. Cuando ya tienes tu nicho, puedes definir y trabajar el contenido. Te recomiendo elegir tres pilares de contenido derivados de ese nicho. El objetivo de estos pilares es saber qué vas a escribir, pero también qué no vas a escribir. Para que no te vayas por las ramas. Cuando estás generando contenidos, que no termines, no te dejes llevar por las referencias externas. No termines diciendo, uy, esto me puede servir en el contenido. Pero tal vez va a desvirtuar lo que estás creando. Está fuera de tu estilo. O tal vez va a confundir a tu audiencia. Tener estos pilares te permite saber si un tema no está alineado a lo que estás construyendo. Y si tal vez te va a perjudicar. Y a la hora de crear contenido, te permite combatir la página en blanco. En vez de no saber qué decir, ya tienes unos pilares sobre los cuales puedes decir, ok, sobre esto voy a escribir hoy. Voy a hacer dos contenidos de este pilar en la semana, un contenido sobre este pilar. Entonces, te ayuda totalmente a crear tu estrategia. Vas a preguntarte si esa idea de contenido responde a la pregunta de tu audiencia. Si le ayuda en algo, tiene que ser de ayuda. Todo lo que generes tiene que ser de ayuda. No crees contenido, no generes, no gastes tu energía haciendo contenidos que no están dentro de tu estrategia. Porque estás dedicando tu energía, que es tu activo más importante, a algo que no te va a sumar. Entonces, pregúntate si eso que estás trabajando le va a ayudar a tu audiencia. Si le va a entretener de forma que te permita conectar empáticamente con tu audiencia. No es solo entretener por entretener. Es que ese contenido te permita conectar con ellos. Te van a recordar con ese contenido qué vas a hacer para que tus usuarios o tus lectores quieran quedarse. ¿Qué puedes hacer dentro de las habilidades que tienes? ¿Qué te van a ayudar? ¿Cuáles de esas habilidades te pueden ayudar o qué puedes aplicar? Para que te quieran leer. Yendo más a lo específico, siguiendo con el tema de contenidos, vamos a hablar de los formatos, tu línea editorial y tu plan de contenidos. Esto es muy simple, parece muy complejo, pero en realidad es muy simple cuando lo pones en práctica. Tu línea editorial son las reglas simples para definir el lenguaje, la temática y la manera en que vas a abordar tu contenido. Esto es especialmente importante cuando trabajas, cuando el contenido está dirigido por varios miembros, por un equipo. Si es un equipo completo el que está trabajando contenido, si todos tienen que alinearse a una línea editorial, a ciertas reglas. Si eres una sola persona, si tú manejas tu contenido totalmente, igual es importante para reforzar lo que te mencioné anteriormente, de no irte por las ramas, de no crear un contenido que se salga de lo que ya has creado y que no vayas a hacer. La coherencia te permite retener a la audiencia, tiene que ver con tus valores, con tu ideología, te ayuda a ser coherente como marca y mantener tu estilo. Incluye cómo manejas el lenguaje, cómo manejas las categorías, el tipo de fotos que usas y que no usas, cómo manejas las citas, cómo mencionas cuando mencionas citas de otros autores. Cómo gestionas los copies de Facebook y de otras redes sociales, la alineación del texto, si los títulos van a la derecha o van al centro, la cantidad de palabras estándar por párrafo, qué no se permite, qué temas están vetados de tu contenido y no son viables para tu marca. Todo eso tiene que ir en una línea editorial. Es un documento en el cual vas a plasmar de qué va y de qué no va tu blog. Eso te permite trabajar con más facilidad. Puedes decir, uy, el tiempo de crear eso me va a quitar energía. Es totalmente importante. Te va a ayudar a hacer contenidos más rápidos y a no perderte dentro de tu creación de contenidos. Los formatos de contenidos, y esto a mí me encanta, son estructuras repetibles. Son formatos que puedes aplicar a cualquier tema. Un ejemplo fácil son los tutoriales. Un tutorial ya tiene una estructura, ya sabes que es un paso a paso y lo puedes aplicar a cualquier tipo de contenido. Tienen la virtud de que comprometen a tu audiencia. Tu audiencia, si tú le dices a tu audiencia que los lunes vas a subir, todos los lunes vas a subir un tutorial de X tema que les interesa, van a estar pendientes de que el lunes vas a subir este tutorial. Entonces te permite comprometerlos y te permite tener un estilo propio. Vas a ser la marca que le ayuda a resolver un problema a través de tutoriales, de tutoriales frecuentes, constantes. El formato de contenido, la importancia que tiene es que sea constante, es que sea repetible y que te permita hablar de lo que te interesa, del tema en el que estás educando o de lo que vendes, de forma repetida. Cuando vas a crear un contenido, ya no tienes que venir y pensar qué voy a publicar y cómo lo voy a hacer. Tienes un formato definido. Los lunes hago un tutorial, los martes planteo una entrevista, los miércoles voy a dar un consejo, un tip. Entonces son formatos que puedes trabajar y que puedes repetir semanalmente. Dentro del blog es muy sencillo. Un formato, los lunes haces un blog muy breve, máximo 500 palabras en el cual cuentas una anécdota con un cliente o haces un tutorial. Entonces puedes crear pequeños conceptos de contenidos así, fáciles de hacer y que puedas repetir. Esos son los formatos de contenido. El éxito en la creación de contenidos es tener formatos de contenido definidos. Incluso para los videos hay formatos de contenido específicos. Para el blog, de igual manera. Se trabaja un formato de contenido según si va a tener video, si va a tener GIF, si va a tener imágenes, si solo va a tener texto. Entonces puedes crear conceptos de contenidos así, formatos de contenidos pequeños que puedas repetir, que te sean fáciles de hacer. Mientras más fácil de hacerte sea, más sencilla va a ser que puedas perseverar en la creación de contenidos en tu blog. Un plan de contenidos o calendario editorial es una tabla. Puedes hacerla en el formato o en la herramienta que mejor te sea fácil de usar. Yo los tengo en Notion, tú los puedes hacer en Excel o en Google, GIF, en cualquier herramienta. La idea es que te permita ordenar tus contenidos, que puedas ver qué vas a publicar esta semana y qué vas a publicar la siguiente. Que te permita comparar los contenidos para saber si no estás repitiendo mensajes y que te permita crear una guía de contenidos. Entonces, ¿qué tiene que tener? La fecha de publicación, el título, una descripción para saberlos diferenciar. Si tienes dos contenidos similares, saber en qué se diferencian y cómo están relacionados. Las fuentes de información, siempre incluirlas. La audiencia a la que está dirigida dentro de una marca. Muchas veces hay dos o más tipos de audiencia. Saber a qué audiencia le estoy escribiendo para saber a quién estoy dejando olvidada. Palabras clave, debes tener claras las palabras claves de tu página web y de ese artículo en particular. Un call to action, tienes que incluirlo en el plan de contenidos para saber, para tener claro cuáles son las acciones que estás llamando a tu audiencia. Y las plataformas que vas a usar para compartir ese artículo. El tipo de publicación que vas a usar para compartirlo y en cuáles redes sociales. Todo eso tiene que tener el blog, el plan de contenidos. Es sumamente importante que lo manejes al día, que manejes uno distinto del blog a lo que haces en redes sociales. Y además esto te va a permitir también manejar las estadísticas. Inclusive puedes agregar un apartado de cuál fue el rendimiento de ese artículo. ¿Cuáles están funcionando más y cuáles necesitas repetir? ¿Por qué WordPress? Como ya te expliqué, WordPress maneja el 43% de los sitios web y esto no es cuestión de suerte. Es que es una plataforma muy fácil de usar. Todos los que estamos acá hemos usado WordPress. Si eres nuevo acá, cuando tú entras a la plataforma de WordPress, desde el escritorio, una de las primeras opciones es esta. Entrada, añadir nueva entrada. Y esta es tu página en blanco en la que vas a empezar a crear. Lo único que vas a tener que hacer es darle acá, en este bloquecito, y te va a generar una lista de bloques. Solo te va a generar algunos. Dale en ver todos y vas a ver toda una lista de bloques. Que los bloques son, para mí, la mejor maravilla que ha creado WordPress. Son formatos para crear contenidos que son muy fáciles de usar. Tú le das párrafo y él te va a crear el párrafo en el que ya tú puedes hacer un espacio, un cuadrito en el que tú empiezas a escribir. Y ya creas un párrafo. Encabezados, citas, están las opciones para incrustar contenidos de YouTube o de otras redes sociales. ¿Qué es interesante aquí? El tema de patrones y medios. Patrones son plantillas que están almacenadas, que están guardadas en WordPress. Si no necesitas hacer un call to action, por ejemplo, hay patrones o plantillas de llamados a la acción que te pueden servir. Entonces, ya no tienes que venir y diseñar un botón súper lindo y hacer un texto ahí, sino que agarras cualquiera de las opciones de llamados a la acción que ya están acá en patrones y solamente le pones texto. Lo adaptas, te permite cambiar el color y lo adaptas a lo que necesitas. Entonces, ahí te estás ahorrando un montón de tiempo. Y el tiempo en la creación de contenidos es oro. El tema de medios te va a permitir acceder a las imágenes y videos que tengas almacenados en tu biblioteca o acceder desde el Openverse a otras imágenes libres de derechos de autor que vas a poder usar dentro de tus blogs. Entonces, esas son las herramientas que tienes que tener en cuenta a la hora de entrar al editor de Gutenberg. Te recomiendo que uses la siguiente opción, que son los elementos guardados. Cuando tú tienes un contenido que vas a usar repetidamente en todos tus artículos, como por ejemplo los llamados a la acción, puedes almacenarlos. Si te fijas acá, yo tengo uno que dice cierre completo. Este cierre yo lo pongo en todos los artículos de determinado pilar de contenido dentro de mi blog. Este es el cierre siempre. Evidentemente, no va a decir siempre sobre el mismo tema. Esto yo siempre lo voy a personalizar, pero aquí tengo la estructura. Yo ya no tengo que venir y ponerle que este es... ...número tres. No. Solo vengo, pego el contenido, el tema de mi postdata, el contenido referenciado en este particular. Yo siempre termino todos mis blogs para conectar de manera personal con la audiencia. Pongo la música que estoy escuchando. Entonces, acá yo solamente vengo y pego la canción que estoy escuchando en ese momento. Ya me ahorré un montón de tiempo. Pego acá cuál es la postdata de ese artículo que estoy poniendo. Y este final, este cierre, va a ser siempre el mismo. Entonces, solamente con darle clic aquí, esto ya se me inserta dentro de mi blog y ya me ahorré un montón de tiempo en redacción de todo este contenido. Eso lo puedes hacer para fechas incrustadas, para bloques de imágenes y texto que tú ya tienes personalizados. Entonces, esto es oro en la creación de contenido. Otra herramienta dentro de Gutenberg que te va a ayudar a ahorrar tiempo es la parte del buscador. En vez de estar escroleando y escroleando... De verdad, son muchos tipos de bloques. Le das en el buscador, buscas la herramienta y te va a ahorrar muchísimo tiempo. Entonces, estas son herramientas que te van a ayudar a agilizar el proceso dentro de WordPress. ¿Qué no debes olvidar nunca? O sea, tienes que tener en cuenta que puedes aquí programar tu contenido o publicarlo inmediatamente. Esta URL la vas a personalizar siempre desde el mismo editor o dentro del plugin que tengas de SEO, como son Yoad, SEO o RankMath. Siempre tienes que ponerle una categoría. Las categorías ayudan al usuario muchísimo a orientarse hacia dónde ir para tener la información que están buscando. La imagen destacada no es obligatoria, depende del diseño que tengas en tus contenidos. Si tienes un widget para ver los blogs dentro del home, dentro de la página de inicio de tu página, sí es recomendable que la tengas siempre. De igual forma, el extracto. Son partes que no puedes olvidar nunca y que a veces se les olvida en la parte de reacción. Por reactar rápido, se les olvida ir a este bloquecito y llenarlo. Bueno, recomendaciones para la redacción de contenidos dentro de WordPress. Ok. Guarda los reutilizables de tus llamados a la acción siempre y de los enlaces a redes sociales. Así no tienes que estar nuevamente creando íconos y excediendo y planteando. Lo tienes todo ahí. Eso te ahorra mucho tiempo. Así como cualquier otro bloque reutilizable que uses siempre en todos los artículos. Velos identificando y velos guardando. No cargues imágenes de más de 500 kilobytes en tus posts. No es necesario. De hecho, una imagen de 100, 120 es más que suficiente. Yo trabajo una página donde muestro mis fotografías y nunca he cargado una imagen de más de 500 kilobytes y me genera, es una imagen con una muy buena resolución. Entonces, para un blog, de hecho, 500 kilobytes es mucho. De 100 es más que suficiente. Usa tanta variedad de contenidos como te sirva para contar tu historia de forma interactiva. Dentro de WordPress, en Gutenberg, nosotros podemos poner videos, GIF, imágenes de diseño, ilustraciones. Una variedad de contenidos increíbles. Úsalos para expresar tu mensaje, para no aburrir con un texto plano. Puedes probar todos los bloques de Gutenberg. Gutenberg tiene muchísimas opciones y mientras más las conozcas, mejor las vas a usar para incrustar toda la variedad de contenidos que sea necesario para contar tu historia. No te obsesiones con las notas de tus deseos, de Rank Math o de Yoaseo, ya sea cualquiera que uses. Mientras más sea la, mientras mejor sea la nota de estos plugins, quiere decir que tu texto es más cuadrado, es más aburrido. Esta es la verdad. Porque esos plugins quieren satisfacer al algoritmo, no al usuario. Entonces, garantízate que tu nota esté entre 70 y 85 es más que suficiente. Porque estás cumpliendo con los requerimientos indispensables de los buscadores, pero estás también comprometido con empatizar con tu audiencia. Preocúpate de que tu audiencia no se aburra viendo una y otra vez, una y otra vez, keywords que de pronto no le dicen nada. Trata de que tus keywords estén muy bien dirigidas. Entonces, no te obsesiones con la nota, sí obsesionarte con conectar con tu audiencia. Crea artículos entre 300 y 1,500 palabras. Menos de 300 es mal calificado por los motores de búsqueda porque lo consideran que no es valioso. Pero más de 1,500 es una lectura muy extensa para un formato digital. El blog y el newsletter. El newsletter es una forma de conectar personalmente con la audiencia. Está directamente relacionado en un formato de ida y vuelta. Ok. El newsletter es la forma en la que tú invitas a la audiencia a llegar a tu blog. Les invitas a ver un contenido que está mejor desarrollado en el blog. Pero también del blog los estás invitando a suscribirse para tener acceso a contenido interactivo y exclusivo. Entonces, están conectados directamente. Los dos son estrategias dentro de un plan de marketing muy grande y no se sustituyen el uno al otro, sino que van de la mano. Tengo este ejemplo. Te traigo dos ejemplos, de hecho. Bonita Semana es el newsletter de malvestida.com. Es una página dirigida a mujeres, a una comunidad específica. Hablan de todo, de temas políticos, de temas femeninos, de temas a veces muy disruptivos. Y tienen este newsletter que semanalmente te mandan mensajes bonitos, pero además te informan. Es como un noticiero bastante interactivo. Si puedes ver, tienen una variedad de contenidos muy grande y siempre tienen ilustraciones y colores muy bonitos. Además de que tienen una estructura definida. Siempre comienzan con una frase así como medio atrayente. Un saludo, lo que pasó esta semana, imágenes y luego pequeñas cápsulas informativas. Weplus.com es una agencia digital muy buena. Ellos son de Miami y tienen una variedad de contenidos muy interesantes. Siempre están al día con las tendencias del marketing y de publicidad. Ellos tienen una estrategia muy interesante en la cual ellos te mandan. En realidad, lo que tú recibes en el newsletter es un blog. Porque cuando tú entras al segmento de blog dentro de tu página web, lo que encuentras es en realidad el mismo newsletter que recibiste. Y está bien, es válido. Porque si tú quieres simplificar tu estrategia y ya estás creando un contenido bastante completo dentro del newsletter, puedes ponerlo como blog también. Estás cumpliendo con tu cuota de publicaciones. Pero estás creando, estás dando información que de verdad es muy importante. Es uno, de hecho, creo que es el único newsletter que yo no me pierdo nunca. Porque se comunican de forma breve, concisa. Siempre tienen una variedad de contenidos. Puedes ver que siempre usan memes, siempre usan GIFT, a veces videos, encuestas. Entonces, lo hacen muy interactivo y te pones al día sobre un tema que de verdad te están informando sobre cosas que de otra forma es como muy difícil encontrar toda esa información en un mismo lugar. Entonces, ese es el tipo de contenido que de verdad ayuda y compromete a la audiencia. ¿Cómo redactar textos para internet? La parte que yo te comentaba de Whiplash que me llama la atención es que sus textos son sencillos, son concisos y son directos. Eso es lo que te voy a enseñar ahorita. ¿Cómo redactar textos para internet? Solo te voy a dar algunas recomendaciones muy simples, pero que van a cambiar totalmente la forma en la que redactas para internet. Porque es un tema demasiado amplio y lo vamos a simplificar lo más posible. Debes conocer a las personas detrás de la pantalla, preguntarte qué sienten y cómo les puedes dar valor. Cambia el yo por el tú. No se trata de ti, no se trata de tu marca, se trata de esa persona. Él es el personaje siempre. Busca la manera de conectar con las personas del otro lado usando herramientas como el storytelling. Comparte experiencias. Si no quieres contar tu historia, cuenta la historia de alguien más. Pero conecta de forma empática desde una experiencia que ellos estén viviendo y que quieren mejorar. Yo también pasé por tal cosa y mi consejo para superarlo es este. Ahí ya tienes un buen gancho inclusive para empezar un texto. Háblale a una persona, a una sola persona, no hables de ustedes, háblale de tú. Como que estás hablando con una persona que tienes enfrente y actúa como si la quieres muchísimo, como si la quieres cuidar de verdad. Y ojalá que de verdad te interese cuidarla de verdad. Pregúntale si estás haciendo demasiado al lector para entender tu mensaje. El cerebro se aburre fácilmente. El cerebro se cansa fácilmente y al cerebro le encanta procrastinar. Si tú creas un texto que le está aburriendo, un texto con demasiadas líneas, un párrafo demasiado largo, el cerebro dice no, que he cansado de leerlo. Así funciona el cerebro. El cerebro hay que empujarlo. Pero la verdad es que tu contenido no tiene que ser tan difícil de leer. Aunque tú te dirijas a un profesional muy estudiado, con muchísima capacitación y mucha carrera académica, la verdad es que ese profesional podría estar leyendo cualquier otra cosa y viendo cualquier otra cosa, pero te está viendo a ti. Entonces házle el recorrido lo más simple posible. Hace el trabajo de lectura lo más fácil que puedas. ¿Cómo? Usa listas. Crea estructuras con subtítulos y con títulos y resaltando partes importantes con negritas para facilitar el escaneo de la lectura. Evita palabras de más de tres hiladas que son tan grandes. El cerebro inmediatamente ve lo largo que es y dice, qué pereza. Así funciona el cerebro, chicos. Evita párrafos de más de 20 palabras. Es una buena guía y un buen número para saber identificar párrafos pequeños y párrafos largos. 20 palabras es un buen estándar. Esta parte es importante. Pictogramas e ideogramas. El pictograma es una palabra que representa un objeto, un objeto físico, como una pelota. Yo digo pelota, inmediatamente se te viene una pelota. Un ideograma es difícil de entender porque requiere contexto. Hay toda una construcción social detrás de eso. Un ideograma es la palabra justicia, la palabra amor, la palabra paz. Entonces, son un poquito más complejos, son más abstractos. Tenemos que redactar con pictogramas y menos con ideogramas. Los sustantivos funcionan como pictogramas. Los adjetivos generan muchas ideas que pueden significar muchas cosas. Para pensar en simple, para redactar simple, hay que trabajar con pictogramas. Por ejemplo, las seleccionadas eran las mejores bailarinas. ¿Mejores en qué? ¿En qué eran mejores? ¿Qué las hizo mejores? Ok. Las seleccionadas eran las bailarinas con disciplina en su entrenamiento y técnica notable. Seamos específicos. No le demos qué pensar. No le hagamos preguntarse, redundar en una palabra que no debería de quedarse ahí pensando y procesando. Digámosle las cosas como son. Estas son dos estructuras de redacción muy simples. La pirámide de minto es, te la explico brevemente en este párrafo. La mayoría de usuarios no lee contenidos largos en internet. Esa es una situación. El problema es porque existe demasiada distracción en el mundo online. ¿Cómo haces que elijan quedarse al leer tus textos? Esta es una pregunta. Esto es un párrafo enganchador para comenzar un texto. En el siguiente párrafo yo te empezaría a contar cómo haces para que elijan quedarse y te plantearía otra pregunta. Para que te siga generando curiosidad y en el siguiente párrafo te sigo dando respuestas, pero te sigo generando preguntas. Para mantenerte al tanto de la lectura y que no te aburras, para mantenerte enganchado. Esa es la pirámide de pinto. Situación, problema, pregunta. El método de Economist es el método que desarrolló el periódico de Economist de Londres. Hay un libro bastante caro, de hecho, sobre esta técnica, pero muchos han escrito sobre ella y te la traigo así resumida. El gancho con descripción visual. Imagina que, y hablamos de pictogramas, para ya los hacemos quedarse. Defines el problema, demuestras con datos la importancia o lo grave del problema y empiezas a desarrollar. En el desarrollo, entonces vas a hablar de la tesis para resolver el problema. ¿Y qué pasaría si no se afronta este problema? La propuesta, ¿qué se está haciendo para solucionarlo? ¿Qué es lo que propones tú desde tu contenido, de tu habilidad o desde tu producto? ¿Cuál es el riesgo de que tu lector no lo resuelva, no resuelva este problema? Análisis de qué se debe hacer. Hazlo analizado, hazlo pensar qué debería de hacer. Compara lo que se está haciendo en otros lugares sobre el mismo problema. Plantea si alguien más lo está resolviendo con la propuesta que tú tienes, cómo lo han resuelto o no y si ha servido. Y luego las conclusiones. Este es un método que no necesitas usar todas las partes, puedes saltarte las que consideres, pero se puede aplicar a cualquier tipo de tema y cualquier tipo de contenido. En la medida en la que lo practiques y lo desarrolles, vas a ir descartando las partes que no te sirven, pero mejorando las que sí te van a hacer que tu audiencia se vaya dando. Porque de verdad que es un método que hace que genere interés en la audiencia. Te invito a que busques más en internet sobre el método de Economist. Hay muchos formatos, muchos prompts sobre eso que te van a ayudar a ampliar este tema. Características de un título. El titular, tú puedes encontrar en internet una gran cantidad de titulares. Igual te los menciono porque sea increíblemente importante en cómo posicionas tu contenido y cómo te ve tu audiencia desde fuera. Es lo primero que van a ver cuando encuentren tu sitio web. Un titular tiene que ser claro, breve y efectivo. Debes responder a una pregunta de tu audiencia. Siempre debe de ser la respuesta a una pregunta. Crea guías. La mejor guía para, la guía para los principiantes de cómo crear X cosa. Haz una lista de errores. 5 errores que estás cometiendo sobre. Esto hace sentir a la audiencia que necesita leerlo para no seguir cometiendo el mismo error. Tips y trucos y el miedo a perder. Ya deberías saber esto sobre X tema. Crear contenidos con ChatGPT. Aquí se pone divertido. Ok. ChatGPT es un modelo de inteligencia artificial del lenguaje natural. Tiene la capacidad de traer respuestas a solicitudes que le damos analizando con una lógica similar a la humana gracias a los algoritmos matemáticos, trayendo información dentro de una base gigantesca con la que fue alimentada. Ok. Se usa o se recomienda para procesos creativos de generación de ideas y generación de contenidos en base a las ideas que ya tengo. Si yo le pedí X cantidad de ideas sobre un tema, le puedo pedir que desarrolle cada una de esas ideas y me genera un contenido. Ok. Asegúrate de que la instrucción que es el prompt, cuando tú te diriges a ChatGPT, estás creando un prompt. Asegúrate de que tu prompt tenga estas cuatro partes. Lo que quieres conseguir, tienes que pedir, la instrucción específicamente es lo que necesitas. Quiero un texto. Contexto, ¿sobre qué? Buscas enriquecer la instrucción que quieres que ejecute. Entonces, ¿sobre qué es el texto que le estás pidiendo? ¿Por qué? ¿En qué lo vas a usar? El input. Pides detalles. En el input le estás dando detalles al contexto. Entonces, es sobre este tema con estas directrices. Quiero una lista de tres, ya estás usando el output. El output es en caso de que quieras un tipo específico de respuesta. ChatGPT te puede generar tablas, mapas mentales en listas, outlines estructurados y códigos en JSON, CSV, XLS, HTML, Markdown y otros códigos también de programación. Entonces, tú le puedes pedir en el output que te genere unas ideas de contenido en una tabla, que la tabla contenga fechas de publicación, formatos que vas a necesitar, logística que vas a necesitar para crearla y que te genere un guión también en formato de tabla. Entonces, eso es el prompt. Tiene que tener la instrucción clara, el contexto, que para qué se va a usar eso que le estás pidiendo, el input son los detalles, todo el detalle que le puedas dar y el formato en que quieres que te lo dé. Si no necesitas un formato particular y no necesitas mencionar el output, está perfecto. No tienes que tener todas las partes, pero sí es recomendable que las tenga porque vas a tener mejores resultados. Zero Shot y Roleplay son técnicas de prompting más o menos básicas. Hay muchas técnicas de prompting y hay muchos prompt, de hecho, hay bases de datos completas de prompt para estas alturas, pero estos son los que a mí me ayudan más en la generación de contenidos originales y prácticos. El Zero Shot, One Shot consiste en darle un ejemplo o no darle un ejemplo al modelo de lenguaje ChatGPT. Él está programado para dar muy buenos resultados 9 de cada 10 veces en Zero Shot, es decir, sin ejemplos. Pero si yo le doy ejemplos, sus resultados van a ser siempre los que yo espero. Es una técnica en la que le das o no ejemplos, consigues respuestas más aterrizadas a objetivos muy particulares. Si el tipo de contenido que le estás pidiendo es específicamente una instrucción o una lista sobre X cosa, no quieres que contenga algo, le das un ejemplo. Si quieres que te genere preguntas que contengan una estructura particular, dale un ejemplo de eso y él te va a generar ideas en base a esa misma estructura. El Roleplay es el más usado. Se trata de pedirle que actúe de cierta manera. Actúa como quiero que desarrolles X cosa. Actúa como un experto en editor de texto, te daré un tema principal y debes crear un artículo siguiendo una estructura de inicio, idea principal y conclusiones. Ahí tengo las partes del prompt y le estoy pidiendo que ejecute un prompt con la estrategia de Roleplay. Se usa mucho porque funciona muy bien. Cuando yo le digo actúa como X, él se va, busca la información de las características de este Roleplay que yo le estoy pidiendo que ejecute un editor de texto y va a actuar como si en realidad fuera alguien especializado en la redacción de texto. Se va a traer todos estos conocimientos y los va a ejecutar de manera práctica en el contenido que le estoy pidiendo. El Knowledge Generation y Knowledge Integration es, creo que es el más práctico y el más útil porque te permite tener mejor garantía de que el contenido que te va a dar es contenido fundamentado. Dentro de una de las recomendaciones que te voy a dar con ChatGPT es que nunca te pongas a crear contenido sobre algo que no sepas a profundidad. Y si es algo que no sepas a profundidad, que investigues lo que ChatGPT te estaba diciendo porque hay muchos ejemplos y a mí me ha pasado, yo le he puesto a prueba, de que genera ideas o genera hechos o cosas que nada que ver, que nunca existieron, que no pasaron. Se pone muy creativo y te pone a contar cosas que no son y que nunca han sido. Entonces, por eso es tan importante la parte generación de conocimiento es donde yo le pido que me genere hechos sobre un tema y un contexto con el que lo quiero relacionar. A partir de ahí darle mi instrucción cuyo resultado va a incluir o va a estar basado en la instrucción que yo le pedí, en la información que me generó antes. Si yo necesito hablar sobre decoración de interiores, yo le voy a preguntar, ¿conoces los principios sobre iluminación para decoración de interiores? Él me va a generar un sinnúmero de datos sobre recomendaciones de iluminación para decoración de interiores en espacios grandes y pequeños. Entonces, ya ahí yo valido que la información que él tiene me sirva, que de verdad es correcto lo que él me está diciendo. Si no conozco sobre ese tema, voy a investigar si lo que él me está diciendo es verdad. Y luego, a partir de ese conocimiento que él me dio, ok, ya que sabes esto, si necesito otra información, le hago otra pregunta para que me genere otro tipo de contenido asociado a ese mismo tema. Si no, ya le doy la instrucción, ok. Générame un contenido sobre 10 consejos para iluminar espacios pequeños, salas pequeñas, dormitorios pequeños. Yo ya sé que él va a trabajar con base en la primera información que me generó. Yo ya sé que la información que él tiene es correcta y ya validé todo el conocimiento. De hecho, él va, yo ya he hecho la prueba del antes y el después y siempre la información que genera es totalmente distinta y es más útil. La integración de conocimiento se usa muchísimo para hablar de temas de los que él no sabe todavía. ChatGPT tiene información hasta 2021 más o menos. Entonces, todo lo que pasó después de eso no te va a poder generar contenido porque no lo conoce, no sabe, no está en su base de datos. Entonces, tú le puedes agregar información sobre un tema y pedirle, una vez que ya tienes información, que te genere un contenido en base a eso. Es fundamental que le pidas que la integre con base en información que el modelo ya conozca. Integra la siguiente información en tu conocimiento en. Es importante que la información que le vas a dar lo asocie con el conocimiento que ya tiene en determinado tema. Si no lo hace, él no va a poder relacionar la información que le diste con nada y no la va a poder ejecutar. Te va a devolver una información que de pronto no va a contener la información que le diste. Así vas a tener la capacidad de generar textos a partir de esta información. Entonces, integra la siguiente información con tu conocimiento en. Es fundamental que lleve esta parte para poder usar la integración de conocimiento. Trabaja en un editor de texto. Una vez que tengas el texto de ChatGPT, le aplicas las técnicas de escritura que ya vimos, le aplicas tu tono, tu estilo, las directrices que ya tienes de tu línea editorial, tu toque personal y lo pasas por Lorca Editor. Mira, esa es la primera herramienta que te enseño. LorcaEditor.com es un corrector de textos en línea. Es gratuito, tiene un plan de pago. Sin embargo, la versión gratuita es totalmente poderosa. Tú escribes todo el contenido que tengas, por extenso que sea, y él te va a indicar una puntuación del texto según un análisis de errores ortográficos, de gramática, de frases muy repetidas. Y te va a hacer una corrección de la cantidad de palabras dentro de un párrafo. O sea, que te va a corregir si tu texto es demasiado largo. Te dice la puntuación que te va a decir es sobre lo fácil o difícil que es de leer tu texto. A partir de 70, 80, una nota de 70, 80 es bastante fácil de leer tu texto. Así que te recomiendo que siempre todos tus textos para artículos de blog los pases por Lorca Editor. Esa es como mi arma secreta en redacción. Ok. Blogs y redes sociales. Una vez que ya publicaste tu blog, lo que sirve es llevarlo a las redes sociales. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo se relaciona el blog con las redes sociales? Ok. Dos enfoques. Primero, necesitas que cada vez que publiques en tu blog, esa publicación de que hay un nuevo blog, un nuevo blog post, un nuevo artículo, te llegue a las redes sociales. Para eso te recomiendo Metricool. Metricool tiene un plugin que conecta tu web con la herramienta de ellos. Metricool y tiene la opción de gestionarte las estadísticas, pero también de publicar cada vez que tú tienes un nuevo post, lo lleva a las redes sociales que le indiques. Además, tiene una opción de autolistas que es súper poderosa. Es una opción automatizada en la que tú le dices los lunes, martes o X días me vas a publicar este contenido. Y tú defines el texto, tú defines los enlaces que va a llevar y a cuáles redes sociales va a ir. Entonces, se publica automáticamente así que tú tengas que estar todas las semanas generando esos contenidos. Eso sí, es cíclico. Termina y vuelve a empezar con el mismo contenido, entonces tienes que estarlo nutriendo. Pero te ayuda a compartir y de hecho activa la forma en la que vas a compartir en redes sociales y siempre vas a tener contenidos en redes sociales. Te recomiendo Metricool. Entonces, lleva la información de tu artículo y crea al menos dos tipos de formatos. Con la información principal de tu artículo, aplica el método Minto que dijimos y vas a crear en tres slides. Introduces el tema, el problema y la pregunta. Llévalos a que respondan la pregunta y la solución a ese problema en un enlace que va a llevar a tu artículo de blog. Creas un video introduciendo al tema, invitando a que visiten tu sitio web en el blog, en el artículo, donde vas a ver todo, donde vas a tener la respuesta. Usa la información, toda la información de ese gran artículo para hacer una cascada de contenidos. De ese artículo puedes sacar entre tres y cinco pequeños contenidos dirigidos a redes sociales. Entonces, puedes hacer un video, un carrusel, una imagen, activa historias, haciendo pequeños clips de contenido de todo ese gran contenido que creaste. Todo esto tiene que ir dirigido a que visiten tu sitio web, donde el blog tiene que tener un llamado a la acción pertinente a tus objetivos. De eso se trata todo esto. El blog tiene un buen llamado a la acción que está alineado con lo que quieres conseguir y las redes sociales están trabajando para que lleguen a ese llamado a la acción también. Ok. Vimos los tipos de blog, vimos cómo eliges tu nicho, cómo expresas el tono, cómo generas contenidos, cómo creas tu línea editorial, cómo haces un calendario de contenidos, vimos los bloques de Gutenberg, cómo gestionas el blog versus el newsletter, cómo creas contenidos para internet, vimos brevemente algunas ideas de cómo trabajamos con ChatGPT y cómo gestionas tu blog en redes sociales. Acá te facilito algunas herramientas, la variedad de contenidos que uses dentro de los blogs va a definir qué tan interesante es tu blog, entonces te dejo algunas herramientas que te van a servir un montón. El repositorio de proms es una comunidad en la que hay cualquier tipo de cantidad de proms sobre cualquier tema, te va a ayudar un montón. Supermeme ahí es una plataforma de inteligencia artificial que te genera memes desde una frase, cualquier frase que tú quieras te va a generar un sinnúmero de memes. Nunca me ha generado uno malo, es muy bueno de verdad. Chat PDF para generar textos, para procesar textos, perdón. Metricool, ya te lo había comentado. Lorque Editor, no puedes no usar Lorque Editor. Giphy y Canva. Entonces todas esas te van a permitir tener contenidos interactivos dentro de la página. Imágenes, póster, banner, gif, para que no sea un texto plano. Bueno, si quieres hacer crecer continuamente tu blog, tienes que aprender a bloguear de forma constante. Esto lo dijo Neil Patel, es un gran estratega de marketing. Si tú haces blog, vas a empezar a ver todo lo que te pasa, todas las noticias, todo lo que pasa en tu industria, lo vas a ver desde el blog. Vas a plantearte cómo me ayuda esto en el blog o cómo cuento esto en el blog a mi audiencia. Entonces esa es la mentalidad que debes de tener cuando trabajas haciendo blog, cuando escribes un blog y cuando quieres que tu blog sea parte de una estrategia integral. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido. Espero que esta charla te haya sido de ayuda, que haya sumado de alguna forma a tus objetivos, a tus estrategias y a tu proyecto. Muchas gracias. 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 Gracias.